Domingo 26 de febrero, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Caza de migratorias, agachadizas... ...en los arrojales de Pavia, Franco y Estefano... ...dos aficionados de la provincia italiana de Brescia... ...se disponen a vivir la emoción de la caza de la agachadiza... ...y el bigote, en los terrenos preferidos de estas aves... ...uno, aporta su veteranía y experiencia... ...y el otro, el entusiasmo de la juventud... ...y una gran habilidad con la escopeta... ...disfruta de la caza, con los estrenos de Caza Visión.